Hola mis Mica Lovers, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más y bueno, el día de hoy les tengo el video de las preguntas y respuestas ya que lo estuve publicando en mi Twitter y en mi Facebook y varios de ustedes me hicieron muchas preguntas así como que, tengo miedo, tengo miedo, tenía miedo de hacer este video, siempre le saco la vuelta a este tipo de videos porque no sé, siento que hacen muchas preguntas ustedes, entonces me pone nerviosa eso y a pesar de que hago videos, que hago vlogs diarios, trato de hacer los diarios y pues ahí comparto bastante, ¿verdad? pero siempre como que las preguntas son más profundas y no sé, pero pues de una vez dije y aparte ustedes me lo sugirieron en mi Instagram y dije, si es cierto, tal vez ya es tiempo de que hagas este video porque llegó el día de hacerlo, así que bueno, voy a empezar con las preguntas bueno, y la pregunta del millón, la pregunta que siempre me hacen la pregunta que siempre me hacen y que no me voy a salvar de responder, la verdad pues es, ¿vas a tener bebés? ¿cuándo vas a tener bebés? ¿por qué no quieres tener bebés? ¿por qué no has tenido bebés? la respuesta es que sí quiero tener bebés, mi esposo y yo sí queremos, pero ahorita no es el momento ahorita no queremos bebés, a mí me encantan los niños y cuando los veo digo, ay, quiero tener uno siempre, siempre, siempre que veo bebés me da como la fiebre y se me antoja y así pero nuestros planes son otros, así que por el momento no me dice RB Bane, me dice, ¿por qué no haces más retos? algo así como el de mi esposo me maquilla y la verdad es que en mi canal de belleza es para mi canal de belleza y no quiero revolver otro tipo de videos para eso tengo mi canal de vlogs para hacer como retos de mi esposo me maquilla o otro tipo de videos que son más como para con mi esposo, que estoy junto con él por eso que nunca él está en mi canal de belleza, porque él dice, este es tu canal y hay que respetar lo que las personas quieren ver, por eso están suscritas a un canal de belleza no quiero revolver, por eso tengo mi otro canal de vlogs así que si quieren ir a ver ese tipo de videos, porque ya los tengo, entonces vayan a mi canal de vlogs que voy a dejarlo aquí, ¿ok? Mari Lamilla, estas son preguntas de Facebook por cierto ¿Has sentido alguna vez rechazo o discriminación? Cuéntanos La verdad no, hasta el momento no, que bueno no tengo así como una mala experiencia el tiempo que estoy viviendo aquí en Estados Unidos no tengo una mala experiencia, pero gracias por tu pregunta Rodríguez Villarreal dice, YouTube es suficiente para no tener que trabajar ¿Cómo mantienes tu figura? Ahí son dos preguntas Y YouTube es, yo no lo hago por el dinero, yo lo hago porque me gusta y mi esposo está de acuerdo con eso, así es que él es el que me apoya en este aspecto, o sea, económicamente entonces ahí está la respuesta ¿Cómo mantengo mi figura? No sé, no sé qué responder, porque si a mí me preguntan Laura comes muchísimo y últimamente no he estado oyendo zumba, para los que no saben porque mi instructora tuvo una cirugía entonces se hagan de cuenta que ahorita está en recuperación y todo eso entonces yo fui dos veces o tres veces a zumba pues para ir con las que la están cubriendo a ella, verdad, mientras que ella se recupera y no me gustaron para nada no me gustaron para nada soy súper piqui para esas cosas y dije, ¿sabes qué? voy a dejar de ir hasta que ella regrese entonces por eso que no he ido pero la verdad es que no hago nada tomo muchísima agua, eso sí eso sí, tomo muchísima agua todo el día estoy con mi termo así es todo lo que hago, pero así que diga yo una dieta ni nada yo no hago dietas, a mí me encanta comer y sobre todo los postres así que yo me preocupo por eso y también María Ábalos dice hola Laura, ¿cómo fue tu cambio de soltera a casada? ¿te casaste por la iglesia? no me casé por la iglesia y mi cambio fue bastante drástico sí fue un cambio drástico, claro porque pues estás viviendo con tus papás estás con tus hermanos estás durmiendo en tu propia cama estás pues, tienes tu privacidad y todas esas cosas, no sé, es como que y aquí yo me acuerdo cuando recién me casé yo a mi esposo lo pateaba y lo tumbaba de la cama nada más con decirles ese fue el cambio más este pesado para mí el tener que dormir con alguien más este yo a mi esposo amanecí en el suelo porque yo lo pateaba pero yo soy muy loca para dormir súper loca para dormir y hay veces o él que amanecía pegado a la pared y yo extendida en la cama como Bill, vaca, así entonces eso fue lo que más me pesó cuando me casé que no tenía mi cama para mí sola dice Jennifer Josefina dice ¿por qué decidiste vivir en los Estados Unidos y no en Mexicali? porque el trabajo de mi esposo está acá entonces pues tuve que ahora sí que como dice mi papá eres harina de otro costal y tienes que jalar para donde el esposo vaya así que por eso ¿y cuál es mi sueño en YouTube? pues crecer este crecer claro todas queremos crecer porque todas le echamos ganas las mismas ganas entonces todas queremos ser así como que que se note que nosotros también hacemos un esfuerzo grandísimo en estar aquí en YouTube y pues hay algunas que tienen más suerte que otras ¿verdad? otras vamos como que un poquito más lento pero igual a mí me gustaría así como que escribir un libro en el futuro me encanta escribir siento que es la manera más fácil de que yo me desenvuelva ojalá que YouTube sea una buena rama o herramienta para poder hacer lo que tengo en mente y poder este hacer mis sueños realidad ¿verdad? y me dice ¿crees que hay mucha hipocresía en este medio de YouTube? besitos desde Italia ¡oh! saludos hasta Italia hermosura pues yo creo que en todos lados hay hipocresía no nada más en YouTube yo creo que en todos lados hay eso y la verdad es que eso está muy mal pero así es la vida esa es la realidad así que yo pienso que en todos lados hay eso y dice Eva Reyes González ¿por qué nunca hablas de los papás del pedazo? hablo de los papás del pedazo en mi canal de vlogs aquí no necesito hablar de los papás de él y dice Cindy Candia dice cuando un bebé nunca han contado que están esperando después van a decir que por qué no tuvimos antes te apuesto dice saludos y la verdad no o sea tenemos todo así como que planeado y no creo que vaya a decir eso cuando Dios me lo quiera mandar va a ser bien recibido y Chocolove dice cuéntanos Laura el día de tu boda cómo fue cómo te propuso matrimonio se fueron de luna de miel no tuvimos luna de miel en el momento lo tuvimos hasta después y mi ¿cómo dice? oh el día de mi boda estuvo muy bonita y nada más de casa por el civil y me propuso matrimonio afuera de mi casa estuvo muy bonito eso Tilvia de Ochoa ¿cómo surgió tu canal? ¿por qué decidiste iniciar en YouTube? surgió mi canal porque tenía muchísimas ganas de compartir lo poco que yo sé ayudar a otras personas otras mujeres a verse bonitas de una manera económica porque igual no necesitamos productos caros para poder hacer un maquillaje de lo más sencillo hasta de lo más cargadito no ocupamos nada carísimo porque me gusta mucho este medio siento que aquí es donde me puedo expresar donde me puedo desenvolver donde puedo ser yo misma donde puedo conocer gente por eso es que me gusta mucho estar aquí y la verdad es que un día me dio la loquera y prendí mi cámara este y me puse a grabar videos y pues tenía miedo al principio porque dije ¿quién va a ver mis videos? son de mala calidad no tenía cámara buena no tenía no tenía nada este pero aún así no me detuvo para poder hacer lo que yo traía como que aquí dije yo lo quiero hacer yo lo quiero hacer porque miraba a otras vloggers y decía yo que suave se ve tan fácil pero la verdad no es tan fácil estar en una cámara aquí y tener que editar un video subirlo y todas esas cosas pero este hasta el momento estoy muy feliz y la verdad es que espero no parar de hacer videos luego dice Amandita Delgado dice dice ¿cuándo vienes a Paraguay? te espero hermosa me paso todo el día diciendo a todo el mundo yes baby que hermosa saludos baby y le dice Sánchez hola Laurita mi pregunta es ¿cómo empezó esto del maquillaje? empezó esto del maquillaje porque primero que nada mi mamá siempre la miraba que se estaba maquillando mi mamá siempre se maquilla donde quiera hasta para salir a las tortillas hasta el luxo a la tienda lo que sea mi niñez en mi adolescencia yo siempre miraba maquillaje en la casa mi mamá tiene su tocador y siempre maquillaje ¿no? entonces yo pues yo me quería poner todo ¿verdad? siempre me llamó muchísimo la atención y después empecé a crecer empecé a ver videos empecé a aprender me metí a unas clases de maquillaje básicas allá en Mexicali y me empezó a como que más y más y más a gustar así que surgió por culpa de mi mamá porque ella siempre me inculcó que siempre uno debe andar bien bonita donde quiera que vaya aunque a veces no sigo la regla que mi mamá me dice porque hay veces que yo soy un poquito más flujita que ella y es como que ya nomás me pinto la ceja y vámonos y ella es como que se pone todo pero ella lo hace así rápido porque ella tiene la táctica la técnica todo lo que da porque ella desde que yo tengo uso de razón lo hace así que ella ya tiene como que todo bien este controlado acá entonces ella lo hace más rápido que yo verdad entonces por eso es que surgió lo del maquillaje quiero estudiar maquillaje profesional tengo las ganas muchísimas muchísimas ganas de hacerlo y espero que lo pueda hacer en un futuro ¿cuál es mi blogger favorito de Estados Unidos y de México? mis blogs favoritos de Estados Unidos son es duty time y benjime mtv every time juri's life y benjime mtv me encantan ellos son un encanto yo ya conozco a benji y a juliana en un evento hace dos años creo hace un año más o menos me gusta muchísimo estoy obsesionada con sus videos no hay día que no los vea y mis bloggers mexicanos tiene que ser jenny me encanta como se maquilla ella y ella me gusta mucho ver sus videos aunque últimamente no ha estado subiendo videos así como que bastante seguido pero ella me gusta mucho me gusta mucho retro rose obviamente y si ellos son los que me gustan Ana Contreras dice hola Laura radiante como siempre me gustaría saber como le haces para tener bonito carácter ser tan divertida y espontánea no te conozco en persona pero así te siento en todos tus videos y como te conservas tan delgada siempre me preguntan como te conservas tan delgada háganse el contour hermosurías háganse el contour para tu pregunta pues yo creo que tiene que ver mucho los valores que le dan uno en su casa mis papás han sido pues mi han sido mi guía entonces yo soy así porque ellos me educaron así pues les doy las gracias a ellos por educarme y ser la persona que soy ahorita entonces por eso es que a ellos agradezcanles porque yo no voy a cambiar siento mis valores y mis este principios bien bien puestos en mi y eso nunca va a cambiar y eso de que te conservas tan delgada hello es que no me han visto bien ah Anisolis dice tienes pensado en un futuro dejar de hacer videos y hacer algo más otra cosa que te guste proyectos o algo así me gustaría mucho hacer mi página de internet como mi página mi página mecalover67 me gustaría encantaría tener mi propia página para poder hacer lo que me dé la gana me gustaría tener mi página me gustaría como les digo escribir tener un libro dejar de hacer videos pues por el momento les puedo decir que no pero nunca sabe uno verdad el futuro ya lo dirá entonces tal vez cambie de opinión pero por el momento voy a seguir haciendo videos ¿cuál es uno de los recuerdos más tristes de mi infancia? y el mejor recuerdo no tengo un triste recuerdo de mi infancia la verdad mi infancia fue muy bonita y no tengo un triste recuerdo que bueno mejor recuerdo de infancia tengo muchísimo la verdad es que yo era tan feliz este a la vez quisiera regresar ese tiempo no porque pues estaba rodeado de mi familia todo el tiempo nada más tenía uno que pues hacerle caso a sus papás hacer lo que ellos se decían pero la verdad es que uno no tenía tantas responsabilidades uno era tan feliz y nada más se lo pasaba uno jugando salíamos a jugar la bebe leche afuera de mi casa era tan tremenda que tengo bastantes no tan buenos porque casi siempre me la pasaba yo en el suelo la mitad del tiempo o la mitad del tiempo en el hospital porque la verdad es que era tremenda Yanira Ricardo dice ¿qué opinas de todo lo que ha dicho Donald Trump? en ese tema yo no me meto porque es bastante delicado y no no me meto en eso y Alex Monroe dice ¿por qué? ¿y cuándo pensaste que querías hacer videos? pues ya lo dije fue un día que me dieron ganas de hacer videos yo estaba bien emocionada porque recuerdo que había bajado dos libras dos libras yo antes estaba súper gordita y bajé dos libras y eso me llenó de felicidad y salí corriendo del gimnasio después de que me pesé llegué a mi casa agarré la cámara y mi esposo que era para fotos ni siquiera para video y tenía de aquel lado está el pasillo del baño y ahí me puse a grabar con dos papeles del baño ese era mi tripié y así empecé me dio como mucha emoción y quería sacar esa emoción para transmitirla a alguien más que eran ustedes las primeras que me empezaron a ver en YouTube aunque así decía yo ¿quién me va a ver? es como que ¿quién me va a ver a mí? habiendo tanta persona talentosa afuera lo bueno que sí gracias por eso estoy aquí gracias a ustedes ¿quién más? a ustedes ¿verdad? así que si quieren ir a ver mi video en el que estoy hablando entonces les voy a dejar el link acá para que vayan y lo vean para que vean mis cachetes como es que estaban antes dice R.V. Bane no R.V. Bane me dice ¿por qué eres tan linda persona? jaja no sé qué preguntar pero ahí va nunca te juntes con más makeup vloggers en US ¿no te gusta ese entorno? un saludito please ay muchos saludos hasta donde quiera que esté esa hermosura gracias por tu pregunta y la verdad es que no sé si ustedes no han mirado pero tengo vlogs que he estado pues en eventos y a veces coincidimos con otras vloggers y a veces no o sea no siempre voy a estar pegada con ellas ¿verdad? porque a veces no no se da el este pues no sé no coincidimos simplemente entonces este no sé si me gusta el entorno simplemente pues no siempre voy a estar así como que con ellas ¿verdad? o sea yo también a veces quiero mi espacio a veces quiero ir con mi esposo y así entonces por eso que no siempre me ven así como que pegada con ellas pero igual sí a veces sí sí convivo o sea tampoco soy tan cerrada ¿no? la hora de la torre ¿por qué no has tenido bebés? Moni dice hola mi pregunta es ¿cuál es tu película favorita? y mándame saluditos please claro que sí Moni un besote mi película favorita tiene que ser la de 50 First Dates con Drew Barrymore me encanta esa película la tienen que ver si no la han mirado pero me encanta me encanta esa película me río como si fuera la primera vez que la veo pero necesito decirles que tengo otra película que me encanta y se llama El laberinto del fauno me encanta esa película también es que de verdad no puedo escoger una pero tengo varias películas que me encantan de verdad voy a decir Erika nada más dice hola mi pregunta es ¿cómo llegaron a Estados Unidos y cómo se conocieron tú y el pedazo? un abrazo llegamos acá a Estados Unidos porque el pedazo ya tenía tiempo viviendo acá entonces su trabajo siempre ha estado acá y pues yo fui la que me vine para acá entonces por eso ya vamos a estar aquí siempre como nos conocimos fue las fiestas del sol en Mexicali él llegó y se acercó me preguntó cómo me llamaba preguntó mi número y después yo no le contestaba para nada porque yo estaba muy desilusionada del amor me había ido muy mal con otras parejas entonces lo menos que yo quería era tener a otra pareja ¿verdad? entonces de todo modo yo le di mi número y dije pues ni me va a hablar porque la verdad yo me porté tan sangrona con él pobrecito pero yo lo hacía porque decía yo ay no, no, no no quiero saber nada de nada de novios de hombres ni nada ni de nada a mí me gustó cuando yo lo miré pero dije no te hagas ilusiones no te hagas ilusiones y cuatro meses me estuvo marcando cuatro meses me estuvo este buscando y así hasta que un día dije ¿sabes qué? le contesté ese día él estaba pensando en borrar mi número para ya no marcarme porque decía ya es demasiado este y ese día fue cuando yo le contesté y desde entonces fue cuando ya empezamos a salir empezamos a hacer novios duramos nueve meses de novios nos casamos y hasta ahorita ya estamos aquí a Mayrani Mejorado dice hermosa te harías un tatuaje ¿dónde? y que sería saludos hermosas desde Tecate te quiero mucho oh yo también hermosura un besote para ti hasta Tecate y sí siempre he pensado que me quiero hacer un tatuaje pero aquí como un corazoncito algo chiquito o sea nada así como que tan extravagante pero la verdad siempre me desanimo porque siento que si no me lo dejan como yo quiero o no sé siento que me voy a arrepentir al momento entonces digo no cálmate cálmate y no me hago nada siempre termino no no haciéndomelo entonces no pero sí algo aquí chiquito pero aparte que a las personas que yo estoy rodeada no les gustan los tatuajes así que por eso es que lo más que me ha detenido es eso y dice Analy Rodríguez oh hermosura cuánto tiempo llevan de casados llevamos 10 años los acabamos de cumplir el 24 de agosto de hecho dice Sol Gordi dice la automami puede ir a Estados Unidos sí Dulce Chávez cuántos años tiene tú y el pedazo tienen algunas diferencias y ido tú y el pedazo cómo la solucionan siempre hay solución para todo no se preocupen y él tiene 32 y yo tengo 33 ok me dice Yasmin Cholula Gómez ¿tienes algún miedo? o algo dice ¿cómo haces para tener esa actitud maravillosa sonriente, amable ser sociable y sociable con las personas? que si tengo algún miedo tengo mucho miedo a estar sola a quedarme sola la soledad todo eso siempre me ha dado muchísimo miedo y que si tenemos algunas diferencias pues todas las parejas tenemos diferencias siempre siempre y dice que linda por decirme que esa actitud tan maravillosa sonriente, amable y sociable con las personas ay que linda pues hay que tratar como quiera que uno lo trate ¿no? Vanna dice ¿qué usas más? Snapchat o Periscope me gustan los dos pero siento que uso más Snapchat porque se me hace más fácil como que hacer un Snap o tomar una foto y así y en Periscope una vez que lo abres pues tienes que estar así como que nada más con Periscope ¿verdad? es como en vivo entonces un poquito más como que tienes que tener mucho cuidado ¿no? pero igual Snapchat pero siento que Snapchat me lo uso más aunque Periscope es el que más me gusta Paola Menamides que si he ido alguna vez a Florida no, no he ido Dori Doricel Galán ¿cómo te ves en 5 años? ¿cuáles son tus deseos que quieres realizar? en 5 años me veo con mi casa este pues con mis hijos con mi esposo pues ser una persona exitosa ¿no? que ha logrado mucho que he logrado mis sueños que salió adelante que ha crecido mi canal en YouTube este que pueda tener como un labial o algo así eso me encantaría tener un labial porque ustedes saben que me encantan los labiales así que un labial que tenga la textura que a mí me gusta que sea el color perfecto para todo tipo de pieles me encantaría me encantaría esté en 5 años y me veo así como que con un labial con mi nombre que suave Mari García dice ¿eres residente de Estados Unidos o cómo es que vives allá? soy ciudadana de Estados Unidos y dice Ángeles Cortés dice el día que llegues a tener bebés dejarás de hacer videos saludos desde México hola hasta México no, no creo que dejaras de hacer videos si tengo bebés no mi canción favorita hay que ser de Beyoncé obviamente Halo me gusta mucho esa canción Halo ¿es boda o qué? ese fue el video de las preguntas y respuestas espero que les haya gustado mucho la verdad es que si me notaron ustedes estaba un poco nerviosa o estaba así como que a la vez como que no sabía qué responder y así porque me da no sé me da muchas cosas hacer este tipo de videos soy rara ¿verdad? yo sé que a lo mejor otro es como que más espontáneo de que ah sí este que el otro pero yo no es como que sí no sé qué pasa conmigo perdónenme pero no sé no sé qué tengo con este tipo de videos pero ahorita estoy pensando en muchísimas cosas que tengo que hacer y subí este video el día de hoy jueves porque voy a salir este este con mi esposo entonces ya no voy a poderlo subir mañana pero gracias por verme gracias por aceptarme como soy y pues si les gustó denle manita arriba espero que les haya gustado porque no sé no sé cómo actúe el día de hoy pero bueno las quiero mucho bye chau chau Gracias por ver el video.